Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Adriana en todos mis sueños, una novela de René de Pestre. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Aunque a veces ha pasado desapercibida entre el gran público, Adriana en todos mis sueños es una novela de gran importancia en la literatura universal. Lo es por su historia, pero también por cómo se cuenta, desde la mirada de un autor haitiano y no desde la crítica y el desconocimiento occidentales. En este resumen no solo veremos de qué trata a Adriana en todos mis sueños, también entenderemos la profundidad de lo narrado y la gran metáfora que se desarrolla durante toda la obra. Resumen general de Adriana en todos mis sueños. Adriana es una mujer de origen en francés que está a punto de casarse con un joven haitiano. El enlace va a tener lugar en Yacmel, Haití, el pueblo originario de él. Sin embargo, nada sale como se esperaba, pues Adriana muere justo cuando iba a dar el sí quiero. La consternación es máxima, pero aún lo es más cuando a los días de ser enterrada la tumba de Adriana aparece vacía. Siguiendo las creencias haitianas, se cree que Adriana ha sido zombificada y que ha escapado. Los años pasan y la leyenda de la zombificación de Adriana termina olvidándose. Es una más. No obstante, un hombre llamado Patrick, que presenció lo ocurrido cuando era niño, nunca ha podido olvidar a Adriana. Así que se pone a investigar qué pudo ocurrir realmente con ella. Finalmente es Adriana la que le encuentra a él. Tras una noche de amor, la joven francesa le cuenta todo lo que ocurrió. Nunca llegó a morir ni a ser un zombi. La realidad es que fue envenenada el día de su boda, lo que la dejó en un estado de inconsciencia similar a la muerte. En ese estado, cuando ya estaba enterrada, un hombre que quería convertirla en esclava sexual intentó zombificarla. Pero como Adriana seguía algo consciente, consiguió resistirse al rito y escapó. Todos estos años, confiesa, ha estado en Jamaica, donde ha podido vivir una vida lejos de imposiciones, desarrollando su sexualidad y alejándose de esa idea de juventud, de pureza y de bondad que todo el mundo tenía de ella, pero que ella no era. Hasta aquí el resumen general de Adriana en todos mis sueños, una novela de René de Pestre. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico sobre ello. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.